Continuamos en Gran Canaria Accesible, en esta segunda parte del programa nos acompaña Marta Pérez de Navente, que ella viene de ASTEC, que es la Asociación para el Fomento de Terapias Ecuestres en Canarias. ¿Qué tal Marta? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, la verdad es que hablamos de ASTEC, terapias ecuestres, estamos hablando de caballos, ¿podríamos decirlo, por así, para empezar, un poco darle a conocer a nuestros espectadores? Sí, se trata de una intervención muy parecida a la que podemos dar en un gabinete, dado el equipo multidisciplinar, que serán logopedas, pedagogos, psicólogos y fisioterapeutas, pero en vez de realizar la actividad, las intervenciones en un despacho normal, en un lugar formal de trabajo, lo hemos trasladado a un entorno natural, cogiendo al caballo como parte fundamental de la intervención. Claro, pues hablamos de terapias ecuestres y a quién van dirigidos, a hablar de esas intervenciones que realizan en ese ámbito, en ese entorno natural, y a quiénes se dirigen, principalmente a quiénes son los usuarios. Por lo general, trabajamos con personas con diversidad funcional física y psíquica, y dependiendo de cada necesidad, pues se deriva al psicólogo, al pedagogo o al profesional que corresponda. También trabajamos con niños de índice amparo, y colaboramos con diferentes organizaciones que nos ayudan. Te les ayudan a analizar, por ejemplo, esas intervenciones, pero hablamos de terapias ecuestres, ¿esto es algo nuevo o algo relativamente que quizá en lo que es esas intervenciones no está muy visto en Canarias? ¿Hay más asociaciones como estas aquí? No, en Canarias solo existe ARTED, que se dedica exclusivamente a este tipo de intervención, y luego hay diferentes hípicas que, bueno, profesores de equitación que hacen, pero no en concreto no van a tratar, no es intervención con objetivos, evaluaciones, seguimientos, no tienen nada que ver. ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, con estas terapias ecuestres o desde ACTEC? ¿Cómo trabaja la accesibilidad? ¿Realmente esto puede favorecer a eliminar esas barreras que se puedan encontrar las personas con discapacidad? Claro, por supuesto, partimos de la base que el mundo de la titación o de la íntica o de los caballos nunca ha sido fácil para personas con diversidad funcional. Y bueno, ya eso estamos partiendo de un beneficio que es el poder llegar y que monten a caballo y que se sienta un sentimiento de normalidad, y ahí yo también puedo hacerlo. Claro, claro, porque ya de por sí, ¿no?, a cualquier persona quizá un caballo, un animal grande, un animal que quizá puede, aunque son muy bonitos, en un primer momento te puede impactar, ¿no? ¿Cómo realizan esa, digamos, esa intervención para que no se asuste la persona que va ahí y que realmente cumpla la función, ¿no?, la terapia? En un primer momento hacemos una toma de contacto, ya sea con los grupos que van por la mañana, aulas en clave o centros de día, y por la tarde trabajamos con particulares. Entonces, el primer día siempre es una toma de contacto, un acercamiento. Pocas son las ocasiones que no se llega el primer día a montar el usuario sobre el caballo. Intentamos que lo toquen, que lo cepillen, y después de un ratito vemos nuestros caballos, son súper buenos, los subimos y no hay ningún dolor. ¿Pero hay algún caballo que, bueno, que sea quizá más especial que los demás, y que todos quieran ir con él? No, hay de todo, de todo, además de diferentes naturas, y cada niño se siente un poco más identificado con algún caballo en especial. ¿Principalmente trabajan con niños o también pueden ir a trabajar con adultos? Hemos trabajado con residencias de mayores para trabajar el Alzheimer, la atención, la concentración, la memoria, y luego trabajamos con niños, con adolescentes, de todo, no tenemos ninguna límite de edad. ¿Y qué beneficios aportan? Hablas, por ejemplo, de las personas mayores igual para Alzheimer y mayores para la memoria. Pero, ¿qué otros beneficios aportan una terapia ecuestre, que no hacerlo en un despacho, como decía? Ya solo con romper el lugar, el sitio, ya es un beneficio. ¿Por qué? Porque la persona está mucho más proactiva al aprendizaje cuando está en un sitio abierto, libre. Los niños ni siquiera se dan cuenta que van a terapia, no dicen voy a logopeda, voy al psicólogo, ellos van a caballo. Aunque luego estemos trabajando lo mismo que trabajamos en el despacho. Yo creo que ese es el mayor beneficio, sobre todo para el profesional, que tiene unas puertas enormes abiertas para trabajar partiendo de esa base. Pero luego, dependiendo de cada usuario y los objetivos que se establezcan, pues no es lo mismo trabajar con un niño que tiene autismo o retraso madurativo, síndrome de edad, dependiendo de las necesidades que tengan, establecemos unos objetivos u otros. Y eso es lo que nos marca un poco el trabajo, el día a día. ¿Qué tiempo de prolongación puede llegar a tener una de estas intervenciones o con algún niño que se puede considerar algo para, digamos, para realizar la continuidad del tiempo o algo en un periodo completo? Sí, nosotros abrimos la asociación en el 2013 y los niños que empezaron continúan hoy por hoy con nosotros. ¿Qué niño deja de ir a logopeda? ¿Cuánto tiempo se establece? Siempre le va a sumar, nunca le va a restar. Entonces, lo habitual es que no se quiten, a no ser que sean objetivos muy puntuales que cuando se consiguen, pues ya no hace falta más, pero no es el caso, no es lo común. Hablabas antes de un equipo multidisciplinar. ¿A qué nos estamos refiriendo en concreto con un equipo multidisciplinar? Tenemos ahí una neuropeda, dos pedagogas, una psicóloga y una fisioterapeuta. O sea, trabajamos, dependiendo de la necesidad de cada niño, se deriva con un profesional u otro. Pero hay niños que necesitan, pues, que tres profesionales trabajen con el niño. Entonces, trabajamos los objetivos y, pues, un día lo coge la pedagoga, otro lo psicóloga, dependiendo de cada niño siempre, de cada usuario. De la terapia, un poco, que se vaya rinando. Y comienzan a ver, cuando comienzan con las terapias, a subir a los caballos y a estar ahí arriba, ¿comienzan realmente a notar mejoras desde el principio? ¿Es un periodo quizá un poquito más largo? Yo creo que al revés, en espacios más cortos. En uno se ve el beneficio que le ha supuesto al usuario. Pues, por ejemplo, en objetivos sencillos como el miedo a los animales. Desde que empezamos a trabajar, se dan cuenta que el animal es muy bueno, que a eso es un avance. El hecho de que el niño cruzara la carretera por ver a un perro, pues, en la Ípica tenemos cinco perros, el niño está subido en el caballo, se nota seguro porque está en el plano superior. Y empezamos a jugar con el perro, la pelota, y al final se establece un vínculo con el perro que intentamos luego trasladarlo a la vida cotidiana. Muchas veces hemos tenido objetivos a cumplir en este aspecto. Con niños con autismo, sobre todo, las fobias a los animales o a los sonidos muy fuertes. Al final vemos que se va normalizando. El relicho del caballo, o las manías que tienen de la tierra, o a nivel sensorial, el pelo, el olor. Y todo esto les ayuda a estos niños, a los usuarios, quizá, evidentemente que se, digamos, se trasladan día a día, a eliminar barreras a lo mejor de niños que quizá sean como un poco más introductivos, que se vayan abriendo, lo notan, por ejemplo, los padres, los familiares más directos, realmente comienzan a ver esos resultados. Sí, muchísimo en el autoestima, en la seguridad en sí mismo, en muchas características que desde un primer momento en un periodo muy corto de tiempo se ven. Luego, en trabajos más profundos, en diferentes conceptos, o ya más a nivel educativo, ahí, pues, es un trabajo, un proceso más largo. Pero sí que se ven a corto plazo... En la actitud, ¿no? Es el primer cambio de la actitud. Y hay mucho miedo, y en las tres primeras sesiones se ve un avance. En cuanto al miedo. ¿Y cómo se trabajan, por ejemplo, con esta terapia? ¿Cómo ayudan estas terapias a favorecer una mayor autonomía personal, que muchas veces es lo que buscan, ¿no? Los padres, a lo mejor, los niños con alguna discapacidad, con autismo, que el fin es quizá un poquito más independiente. ¿Cómo se trabajan en este aspecto? Pues, mira, la suerte que tenemos en tener al animal y al caballo como herramienta de trabajo es la motivación que le proporciona al niño. Cuando es la gasolina del ser humano, es la motivación. Entre más motivación tengas, mejor trabajas. Y antes consigues los objetivos establecidos. Entonces, se trata de motivación. Cada niño tiene objetivos diferentes. De igual que tengan 30 niños con autismo o con retraso moderativo o con diferentes necesidades, se trabajan diferentes objetivos. Entonces, cada objetivo se trabaja. Y hablábamos también, por ejemplo, antes de la familia, lo que es muy importante. ¿También se hace una intervención o una parte de terapia por la familia o se dirige solamente al niño, al usuario? Bueno, como equipos multidisciplinares, profesionales, estamos abiertos a cualquier ayudar a la familia cuando lo necesitan. No siempre lo necesitan, pero hay muchos casos en la oficina. Y, bueno, también, no es que hagamos la intervención por la familia, pero sí tenemos ratitos en los que estamos en la oficina y hablamos. Porque también es importante que, por ejemplo, normalmente los padres, que son los más directos, apoyen un poquito, se les enseña también cómo seguir avanzando con esos pequeños avances que en casa se les siga reforzando esas actividades. Claro, se trata de los avances que yo he tenido en la intervención con caballos se trasladen al día a día a casa. Y la terapia que hacen con fisioterapia, con los caballos, que también trabajan algo de fisioterapia, con los caballos desde el TEC. Sí, porque el caballo, el movimiento que proporciona, bueno, partimos de la base que no utilizamos montura porque rompe completamente la cintura en los caballos. Es un cinturón, es como un cinturón con una agarradera. Entonces, permite la transmisión del calor. El caballo tiene dos grados superior del ser humano, por lo que, para la relación de la musculatura es muy beneficioso, para la circulación sanguínea, y aparte, el caballo al caminar, o el paso, tiene un movimiento que es tridimensional, que va de un lado de atrás, de un lado a otro y en rotación. Muy parecido al de la pelvis cuando caminamos. ¿Qué pasa? que nos está estableciendo un patrón normalizado de la marcha cuando estamos, el usuario sobre el caballo al caminar, estamos estableciendo un patrón normalizado de la marcha. Entonces, ya a partir de ahí, más el trabajo de la fisioterapeuta, pues ya suma en el trabajo de fisioterapia, dependiendo de la patología que tenga el usuario. Pues la verdad que es lo que me dicen, ¿no?, de cómo el movimiento del caballo, o lo que decías también del calor, ¿no?, la temperatura, la verdad que son pequeños detalles que tienen un objetivo, ¿no?, de transmitir al niño también el tacto, ¿no?, hablabas también del poder sensorial total, porque es verdad que muchas veces se trabaja, ¿no?, todas estas, en esas aulas de trabajo, lo que es a nivel sensorial, y todas estas cosas que, o sea, cuando ya ven casos más avanzados que ya llevan trabajando con ustedes, ¿en qué se, digamos, se traduce toda esta, en qué ventajas, en qué cositas de los que avances? En el movimiento que te comento sobre el caballo, al final el niño está estimulando músculos que habitualmente no puede porque tiene movilidad reducida, porque no hacía de ruedas, porque no se llega a trabajar esos músculos de ninguna manera, y estando sobre el caballo ese movimiento le está estimulando todo aquello músculo del andar que no puede trabajar a diario por su condición, la condición que tenga, porque también, por ejemplo, entonces, estos sedates pueden ser para niños que no caminan, que tienen la visión social, o sea, el trabajo de la fisioterapeuta, es difícil, claro, porque es difícil imaginarse, que un niño que a lo mejor o niño, una niña que no camine, que vaya así a ruedas, de verlo encima de un caballo, es difícil de imaginar, imagino que llevamos a preparación, tenemos una rampa adaptada para poder hacer el trajeado de la silla de ruedas sobre el caballo, y luego aparte, los caballos son una prueba de bomba. Estas terapias, por ejemplo, son complementarias también, porque pueden realizar otra serie de los músculos que traban con usted otros tratamientos, otras terapias. La mayoría van a gabinetes particulares, y nosotros habitualmente nos ponemos en contacto con esos gabinetes para trabajar en la misma dirección. En sintonía, ¿no?, con ellos. Claro, es importante que sean dos logoperas las que vayan a trabajar o sean dos pedagogas, siempre intentamos trabajar en la misma dirección, tanto con los papás o los tutores, como con el gabinete que trabaja aparte con ellos. Perseguir los mismos objetivos y eso puedo seguir reforzando lo que decíamos, no solo en casa, sino también con los otros profesionales que trabajan. ¿Hablabas también de las aulas en clave? ¿Qué son las aulas en clave? Las aulas en clave son pequeñas aulas de seis o siete chicos en centros públicos, que son aulas con niños con diversidad funcional, cívica, y de hecho de tele tenemos bastantes de donde más aulas tenemos y van por la mañana de diez a doce y media aproximadamente y bueno, están aquí haciendo su intervención con los caballos aparte de hacer otros talleres y se van rotando y tienen su mañana de... ¿Y qué talleres, por ejemplo, pueden hacer estos niños de las aulas en clave? Pues aparte del cepillado de los ponis, el manejo y el cuidado de los ponis, también hacen otro tipo de talleres como puede ser pintar herraduras, regar los huertos, diferentes talleres que vamos preparando y el éxito con los niños imagino que también por ejemplo por parte de los padres realmente les llama la atención no es lo que decíamos como un juego no dicen que van al logopeda o que quizás no son conscientes a lo mejor de eso sino es como un juego realmente los padres notan ese interés de los niños. Les ha costado bastante sobre todo a los padres porque al ser la primera asociación con un equipo multidisciplinar que nos dedicamos única y exclusivamente a las intervenciones asistidas con caballo no hacemos clases de dictación ni el objetivo es que los niños aprendan a montar a caballo de hecho una persona lleva el caballo el perotero estaba por un lado y otro auxiliar por el otro lado nunca llevan riendas entonces a los padres les ha costado bastante el que no sea la vueltita que se le da en una épica al niño que siempre es beneficioso porque los motiva pero no es ese trabajo es completamente diferente y eso es lo que más les ha costado a los padres un poco asumir o ver que se está profesionalizando y que cada vez pues hay más personas formadas en el ámbito de la salud de la educación o del ámbito social que están trabajando en otros entornos que no son el despacho y que tienen muchísimo beneficio y por parte por ejemplo de lo que son los profesionales los médicos también son conscientes y los derivan porque quizá hay gente que desconoce que existen estas terapias alternativas los profesionales que decimos de la sanidad los derivan a usted cada vez cada vez más cada vez más en neurólogos pediatras ya van derivando pues mira que debería que este niño le quince y le quince que debería bien estar en la naturaleza con los animales cada vez más nos llegan ¿y cómo podemos fomentar el acceso normalizado a estas terapias pues para la sociedad sobre todo para las personas que tengan alguna discapacidad pero también pues para cualquier persona que pueda tener algo que quizá que se pueda tratar con una terapia pues por ejemplo con personas que entran dentro de los parámetros normales de la psicología que no tienen ningún tipo de diversidad funcional psíquica o física pero que a lo mejor están pasando por un buen momento un momento puntual en el que ha pasado algo que no está un poco perdido pues para eso está la psicóloga y hace coaching que es una nueva disciplina dentro de las intervenciones de las estrellas con caballos y que la verdad que ayuda bastante ¿en qué consiste por ejemplo esto del coche? es un seguimiento que se hace a la persona no solo que se nota lo que tiene que hacer pero sí a partir de una seria pregunta la persona toma conciencia de dónde está y de dónde hasta dónde quiere llegar y qué ha sido lo que no le ha permitido anteriormente llegar al objetivo final y trabajar todos aquellos aspectos que no le ha permitido ayudar a poder el psiquismo claro es importante que a veces nos centramos solo quizás en aquellas personas que puedan tener alguna discapacidad pero tener en cuenta que estas terapias nos pueden ayudar en cualquier momento como tú dices que pasas quizás un momento además aquí no me alegra que te ayude a motivarte un poco a incentivarte es importante seguir trabajando en la accesibilidad universal en el poder eliminar todas esas barreras por ejemplo en este caso no hablábamos físicas hablábamos también del habla del miedo que puedan tener esos niños con alguna discapacidad es importante seguir trabajando avanzando en la accesibilidad universal por supuesto siempre siempre hay que romper todas las barreras que por desgracia siempre seguimos encontrando barreras y barreras desde nuestra asociación intentamos que esas barreras sean inexistentes y vamos puede entrar cualquier tipo de personas y si vemos que hay una barrera que nos impide que esa persona llegue a estar sobre el caballo nos las arreglaremos para que eso hay que intentar digamos salvaguardar todas esas barreras que puedan aparecer que muchas veces en este programa hemos llegado a la conclusión que van más allá de barreras físicas no arquitectónicas realmente hay otras barreras que son más difíciles de ver ustedes por ejemplo desde ASTEP con que otras barreras se pueden encontrar que es importante lanzar como profesionales un mensaje a la sociedad de que es necesario eliminarlas pues muchas veces nos encontramos con personas a lo mejor que vamos a subir al niño y vamos a trabajar objetivos con ellos no, él no va a hacer eso no puede vamos a empezar a ver qué es lo que puede hacer para luego darnos cuenta de hasta dónde queremos llegar si no puede hacerlo pero siempre como que empiecen diciendo lo que no puede hacer cuéntame qué puede hacer y ya lo que no puede hacer trabajaremos y lucharemos para que llegue a hacerlo es decir muchas veces son quizás desconocimientos barreras, frutos de prejuicios o desconocimientos que podamos tener y decir ah no es que eso nunca lo hemos hecho o nunca lo hemos probado y un poco el miedo por parte sobre todo quizás de los padres a lo mejor que hayan miedo de decidir el desconocimiento también los papás que son nuevos dentro de la de la diversidad que han tenido un hijo con asperger con autismo o con retraso moderativo con cualquier necesidad y están un poco perdidos no saben bien cómo actuar cómo dar lo mejor dentro de sus conocimientos y están un poco frustrados y no saben acá dónde pero siempre estamos para ayudar y para Margo nos vamos acercando al final del programa y quisiera que como profesional además de Aztec que es una entidad realmente novedosa única podríamos decir en Canarias que puede ofrecer estas terapias cómo favorecer o seguir trabajando en esa accesibilidad estamos hablando de eliminar esas barreras y favorecer una buena inclusión de estas personas que puedan tener alguna discapacidad un mensaje digamos para nuestros espectadores que nos ayude a seguir avanzando sobre todo lo que comentaba antes partiendo de la base de todo lo que pueden hacer no pensando en lo que no pueden hacer a partir de ahí se descubre un mundo infinito de cosas que pueden hacer bueno pues muchísimas gracias nosotros estamos viendo en nuestras espectadoras algunas imágenes a medida que hemos hecho esta entrevista nos han estado viendo imágenes de las terapias de sus usuarios de caballos y demás muchas gracias por habernos acompañado y habernos contado en qué consiste estas terapias ecuestres la hipoterapia y les deseamos muchísimos éxitos y que por supuesto muchos más usuarios sigan beneficiantes gracias a ustedes pues con esto terminamos el programa de hoy conociendo todas esas terapias alternativas que existen para eliminar todas esas barreras que nos podamos encontrar en nuestra isla en Gran Canaria y en general así que muchas gracias por habernos acompañado a todos nuestros espectadores aquí termina Gran Canaria Accesible en la isla en la isla Gracias por ver el video.